Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo de Porque Quiero. Voy a tratar sin micrófono, a ver si le pueden acercarme o no. Igual si alguien no se quiere acercar, pues vamos a tomar el micrófono. Como siempre, antes de iniciar la charla de hoy, invitarlos a lo que hay el jueves, el jueves proyección este año, los martes estamos en Carina y el jueves nos vamos para el centro de la ciudad y nos intercamblamos entre la Pascacia y el claustro con fama. Este jueves le toca a la Pascacia y va a estar una nueva iniciativa del mundo de la ilustración que se llama Charlemos y son conversaciones alrededor del tema de la ilustración. Este jueves van a hablar tres ilustradoras que son Mónica Betancourt, Cata Vázquez, Katiuska y Laura, Morales, la charla se llama Charlemos de convocatorias públicas y estímulos existentes para la ilustración en Colombia. Eso va a ser de nuevo, les repito, la Pascacia a las 7 de la noche. También recordarles que lo digo porque quiero, pues vive el aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno tiene unas calcomañas ahí que ya pronto nos llegan, lo sacamos una mientras tanto. Y el otro tarro es el aporte voluntario al que se sostiene el evento. Y bueno, sin más, un viejo amigo de Lodó y Santipiedra con Existimos. Muchas gracias, hombre. Un aplauso para vos. Un aplauso para vos. Yo voy a hablar un poco porque hicieron la convocatoria de todos los co-partes de la ciudad, los que no le llevan, los que sí. Pues bueno, creo que aquí todos tenemos algo de locura porque el solo hecho de estar haciendo esto muestra que es una persona liberada. Entonces, voy a empezar con la pregunta que me dice, que les hice a ustedes para convocarlos y es si en realidad existiría. Es fácil, parece una pregunta súper obvia porque nosotros vivimos de una tradición filosófica de muchos años en los que ya nos dieron ciertas certezas. Y una de esas certezas es que estamos ya existiendo. Pero creo que durante milenios, demasiadas personas y cuantos locos a nosotros se hicieron la misma pregunta. Entonces, miren lo lindo de ese tedio. Yo les digo, todas las personas con las que toco un tema existencial, siempre me dicen, el momento en que yo definí mi vida, fue cuando entró el tedio a mi alma. Es ese momento en el que vos crees que estás cumpliendo la meta porque a vos te enseñaron cuál era la meta que tenías que seguir y te encontrabas con la náusea. Y ese momento es súper importante en la vida de todos. Pero, ¿qué es lo que me he encontrado también? Que nos preguntamos por esa náusea, la vida nos da un golpe en la cara, decimos, todo lo que he hecho no tiene sentido, ¿quién soy? Pregunta, pregunte por acá, pregunte por allá, ¿de qué le hagan a decir? No le dicen nada. ¿Y estás con ventura? Es la certeza de allá no está en este mundo. Las personas que te rodean, familiares, nosotros vivimos en un país, sobre todo en una ciudad, con unas ideas que me parece todavía no han dado la respuesta a la existencia, entonces te encuentras otra mentira. Entonces, ¿qué queda? Queda este lugar, Juan y los sábados, yo tengo una pepa y vine a viajar por el universo, o queda ahí en pasabaneta y bajame en adecuado. Toda la decadencia. Soy parte de la decadencia, pues, porque no te han querido a decirle, no, no, tú no tienes que dejar de tomar polvo. Pero, en fin, o sea, estamos buscando siempre escapes artificiales hacia ese tedio de vivir. Cuando nosotros sentimos eso, en realidad la vida que nos está mostrando, nos está mostrando que estamos existiendo. Pero entonces, ¿por qué la gran mayoría en ese momento no se pregunta en realidad cuál es la existencia que debe seguir? Esa es la gran pregunta y por eso yo preguntaba si existimos. Listo, tenemos la certeza, claro, todos ustedes saben que están respirando, se sienten, pero ¿por qué en esos momentos cuando la vida te da en la cara te dice tienes que pensar toda esta basura que te está rodeando no nos hacemos más grandes? Y eso es una pregunta muy interesante y ahí es donde volvemos los locos que somos los pequeños de mentes que estamos por ahí y sin hablar todo el mundo no es despertar poemas, canciones pero es que ya hasta el arte se volvió un vacío. El mismo tedio de nuestra época se comió incluso el arte que debía ser la fuente liberadora. ¿Por qué? Porque cuántas canciones de personas gigantes nos están hablando de lo mismo y por qué no se sienta por aquí y no sale por acá. Entonces ahí nos está el gran dilema que está haciendo en este momento que no nos preguntemos por la existencia en realidad. ¿Qué es eso? ¿Por qué crees que es? ¿Por qué no nos preguntamos la existencia? Muchas distracciones. Porque los jóvenes muy chiquitos nos están diciendo en muchos lugares en la casa en la escuela que hay que la existencia de ciertas cosas como no lo son pero nada que el trabajo por ejemplo la línea esa que nos enseña a todos que hay en algo que se puede decir y en ese camino nos dicen si nos fuéramos 400 años atrás miramos que se están preguntando en esa época volvemos a lo mismo pero hay una gran diferencia que es la parte que les vengo hablando del tedio hay demasiadas personas ahora que yo respeto mucho que dicen que es parte de eso y bueno nos podemos politizar decir que es parte del capitalismo lo que sea pero sí creo que la palabra más importante en este momento para explicar el por qué no estamos definiendo la existencia es precisamente eso a nuestros papás a nuestros abuelos a los de hace 400 años también les enseñaron una forma de vivir también los moldearon y crean lo que también tuvieron en sus crisis existenciales preguntándose muchas cosas pero en esa época las certezas eran más brutales ¿por qué? porque así la idea de Dios y de ángeles y de seres astrales para nosotros parezca algo tan difícil de entender para esas personas era una certeza demasiado fuerte porque era lo que los sacaba del miedo entonces ahí es donde entra por qué nos dejamos alinear de la manera que nos dejamos alinear ¿por qué? por el miedo pero entonces estamos viviendo una época muy brutal estamos viviendo una época muy brutal porque estamos viviendo miedo y tedio miedo y tedio y con eso es con lo que está jugando todo lo que construimos absolutamente todo lo que construimos ¿por qué? porque cuando vos escuchás uno de esos radicales que está por allá diciendo no, que es que la clase burguesa nos tiene alineados o esta clase de gobernante nos tiene alineados pues bueno es muy fácil vos también sacar esa excusa y poner todos los problemas afuera pero es que aquí lo que estamos hablando no son de preguntas demasiado intrínsecas no son cosas que a Olavia te está preguntando te está poniendo de frente y te está diciendo pues miren es que todo lo que esta gente está diciendo lo que está diciendo Marley lo que están diciendo ciertos políticos como Mojica y etcétera todo eso está ahí te metes a Netflix y estás lleno de documentales mostrándote la basura que estamos viviendo y ¿qué pasa? no pasa nada nadie se revuelca y es esa parte que yo creo que es el miedo que nos estén apoderados de definirnos ¿por qué? porque más que nunca en esta era en la que estamos viviendo los humanos estamos llamados a definirnos a definir nuestra existencia y qué somos creanlo que hablar de esto en la época de los años 60 era una cosa súper radical ¿por qué? porque es que estamos hablando de que apenas estamos dando el paso hacia la verdadera razón de existir apenas lo estamos dando nosotros acá en Medellín somos un pueblo que somos ejemplo de que los pensamientos retrógrados se quedan y tienen más fuerza que todo pero entonces no es echarle la culpa a los que estamos manejando todo esto es echarle la culpa a nosotros y decir bueno necesitamos que el tedio y la náusea se apodere de nosotros para podernos definir ¿por qué necesitamos que la vida nos dé un golpe certero para definirnos? estamos preparados para definirnos en este momento o no estamos preparados para definirnos estamos preparados más que nunca más que nunca ¿por qué? porque soy un convencido de que el conocimiento no entra por la lectura el conocimiento no entra por los oídos el conocimiento retumba dentro de nosotros ¿por qué? porque era lo que les decía solamente escucharte el catch up ayer de Bob Marley para mí es una obra maestra escrita en los años 60 que te está diciendo absolutamente todo lo que pasa desde la sociedad hasta lo que vos tenés a gente entra de la forma más hermosa que cantaba por Bob Marley que no se podía tenemos a Pimpleo y va a andar que para la literatura estamos llenos de respuestas ¿qué es lo que está pasando nosotros ahora? no captamos esas ideas de esa forma nosotros en este momento la única forma de que captemos que lo que está pasando es con un puño en la cara o sea por medio de las emociones entonces estamos en la época donde más conocimiento tenemos a la mano sobre todo sobre todo pero hay unas cosas muy brutales por ejemplo yo he hablado con médicos que son unos médicos brutales han estudiado toda su tuta vida para entender cómo funciona el cuerpo humano ellos saben un montón de cosas pero también están metidos en el TED entonces ¿qué es lo que pasa? tenemos por un lado todas las herramientas más que nunca o sea nunca la humanidad había tenido las herramientas para poderse definir y poder decir quién puta es y lo más lindo de todo es que nosotros tenemos las herramientas nosotros tenemos las herramientas cada uno la tiene pero no es el conocimiento no es el conocimiento me regula el conocimiento que les acabo de decir lo que nos expresa el arte la sabiduría la ciencia la física ya saben que la física cuántica no explica nada números cómo explicar la vida desde la física cuántica nada es una teoría muy hermosa pero no te va a decir nada entonces ¿cuáles son las herramientas que nosotros tenemos en este momento? por primera vez en la historia de la filosofía y de la ciencia y de todas las grandes los grandes maestros por fin se están uniendo o sea por primera vez en la historia por fin se están uniendo todas las ideas ¿y desde dónde se están definiendo? se están definiendo desde un loco que a mí me encanta que es un man de apellido Spinoza entonces en realidad cuando yo definí mi forma de existir también seguí algo seguí a este mano pero esa fue mi forma de entenderlo y eso es lo que vengo a decirles hoy y por eso van a entender de por qué no necesitamos ponernos a leer por qué no necesitamos ponernos a llenarnos la cabeza de basura sino simplemente sentirnos ¿por qué? a la humanidad se le hizo súper difícil durante demasiados años saber si la existencia o la razón del ser o sea lo que le explicaba su existencia y lo que le explicaba el ser venía desde el corazón o desde el cerebro y un man de Sparta hay una palabra súper famosa de bien solo no existe para si eso se volvió un dogma pero este parcero que les voy a contar Spinoza ese man es el papá de Darwin y de muchas cosas que ustedes tienen como certezas que a lo mejor no saben de dónde vienen Spinoza lo que dijo pues no es que no hay que armar un dualismo como si fuera armado a la humanidad entonces el que en realidad tumbó todas las viejas ideas sobre el mismo Dios que siempre habíamos tenido como dogma como seguridad Spinoza Spinoza lo que dijo fue es que tenemos que dejar atrás el dualismo tenemos que pensar que el corazón y la mente son una sola cosa y de ahí parte todo lo que les estoy diciendo de por qué este es nuestro momento por qué nosotros somos unos afortunados y por qué nosotros tenemos las herramientas para en realidad podernos definir apartamos de que estamos conscientes todos de que existimos pero cómo definimos la existencia si que la vida nos dio un puto golpe en la cara está difícil ¿no? la verdad es que si necesitamos ese golpe sino que nosotros mismos podemos acudir a él porque estamos tan llenos de miedos y tan llenos de basura en la cabeza que nosotros mismos podemos acudir a esos puntos de depresión y náusea porque siempre están latentes entonces es muy simple tenemos la herramienta del conocimiento ya les estoy diciendo tenemos a Spinoza diciendo no es que no tienes que pensar solamente tienes que sentir y pensar porque sentir y pensar son lo mismo ¿y qué significa que sentir y pensar son lo mismo? significa que todas las ideas que nosotros hemos sacado hasta acá como humanidad y como conocimiento en realidad son emociones y todo lo que hemos sentido en realidad son ideas ¿me explico mejor para que no salgan más deprimidos de lo que llegaron a ver? estamos partiendo de que estamos en una era de depresión casi todas las personas están deprimidas y resulta que esa misma depresión cuando explota es la que le muestra ciertos caminos demasiadas personas y algunos de los que están acá me pueden decir o díganselo en su mente si yo me acuerdo ese día que me dio esa crisis existencial tan en cuerpo y me definí hay personas que toman un camino tras otra pero en realidad todos nos definimos entonces ¿qué es lo que nos está diciendo Spinoza? Spinoza nos está diciendo que esa emoción es poderosa porque esa emoción es idea también entonces lo importante es que cuando vos estás sintiendo seas consciente de que ese sentimiento de rabia de tedio de toda esa mierda que nos llega al alma que a veces ni comprendemos de dónde viene lo importante es qué ideas salen de ese sentimiento eso es lo que él está diciendo él está diciendo es que corazón y mente son lo mismo resulta que ahora podemos decir que lo que le estoy diciendo es una certeza es una certeza porque la misma ciencia en este momento todos esos locos neurocientíficos que están por allá estudiando el cerebro humano hay un grupo demasiado especial que dijo vamos a coger a Spinoza vamos a coger a Nietzsche vamos a coger a Freud y vamos a mostrar por medio de la anatomía humana qué idea es verdadera y qué idea no y lo único que han concluido en este momento es que corazón y mente son lo mismo ¿qué significa eso? de que nuestras emociones son las que hacen que lleguen las ideas al cerebro entonces ¿por qué si necesitamos y no necesitamos de ese momento crucial de nuestra vida que nos tiene cara en la cara? la necesitamos porque tenemos demasiadas emociones escondidas bajo ese disfraz de alineamiento que estamos hablando que es lo que vos me decías que no, que es que me dijeron que esto y esto y esto y vos mientras estás siguiendo esa línea decís lo estoy haciendo bien aunque vos por dentro sabes que no lo estás haciendo bien y sabes que hay una mierda que te está diciendo este no es el camino ¿por qué? porque es que a nosotros lo primero que nos dijeron es que todo estaba dicho no nos dijeron que nos definiéramos nunca no definiéramos qué somos y qué queremos entonces ¿cómo haces vos para saber si en realidad lo que vos estás pensando como vos mismo vos estás en una encrucijada ¿cómo sabes vos que esa encrucijada y ese camino que vas a tomar es el verdadero? ahí es donde empieza todo lo hemos escuchado no, siga la corazonada pero es que siga la corazonada es ¿qué me dijo el corazón? ¿qué me dijo el corazón acá? esa es la unión de corazón y mente todo esto que les estoy diciendo es el poder que nosotros tenemos en este momento o sea es que ya esta gente lo definió están estos manes estudiando ni siquiera así me lo están estudiando nosotros mismos para saber si esto de que el corazón y la mente son lo mismo es verdad y sí pero entonces ¿qué es lo más importante entonces? por eso les decía que ¿para qué nos vamos a poner nosotros a leer a estudiar sobre cuál es la existencia y qué dijo Descartes y todo este man de Spinoza y todos estos locos ¿qué les digo? ¿para qué? ¿para qué si en realidad el poder que nosotros tenemos está latiendo en nuestra gente? y nos está latiendo en forma de tedio en forma de tedio entonces esa es la invitación mía la invitación mía es la que se deprima la invitación mía es a que se tiren al piso y digan puta vida en serio ¿por qué? porque si vos no escuchas ese llamado puede que te pase en un momento donde ya no vas a poder soportarlo y ojalá se suicidaran ya sería un acto heroico de la decadencia pero en realidad la gente no se suicida la gente hace lo que les dije y que por eso mi cabeza explota acá cuando me pregunto esto la gente llega y dice no, yo no soy capaz de enfrentar esto y se entregan o a los vicios u otras cosas que en realidad llenan a las personas de superficialidades y se vuelve la existencia se vuelve la existencia simplemente soportar la existencia cuando lo único es llamar yo tengo un conflicto bueno y es ya lo estoy a todo lo que sí pero llega un punto en el que se deja más conflicto y es claro lo que yo decía ahora es que nunca lo han enseñado que está bien pero pero hay unos puntos donde tal vez para empezar y para hacer cuenta de estas situaciones hay que tratar de distinguir entre qué pienso y qué siento porque hay una confusión o para nada antes es todo lo contrario eso es lo primero que les estoy diciendo que el conocimiento nos puso en esta mano y nos dijo pensar y sentir es lo mismo precisamente estás entrando al mismo juego del dualismo de diferenciar lo que se piensa a lo que se siente y en realidad lo que yo les estoy diciendo es que es lo mismo ¿qué es lo que pasa? de aquí nos podemos salir como una cosa más brutal ¿qué es lo que pasa? que todos esos sentimientos que no queremos sentir se vuelven ideas siempre se van a volver ideas pero si siempre son inconscientes imagínate cuántas ideas que a la vez son sentimientos tienes por allá escondidos rezagados en un cuartico el asunto es que nos han tirado tanto para digamos lo vas a ir de otra forma nos han enseñado que es el pensamiento que es el que manda que se ha juntado en el sentido puede sentirlo y no relegado yo lo tengo que casi que lo descubrir parece te la voy a poner así estamos en la era del tedio y el miedo siempre ha estado el miedo el miedo ha sido la fuente de que nos sometan y nos hagan todo lo que hacen con nosotros y precisamente es eso de que no nos dejan sentir como en realidad deberíamos sentir ¿por qué? porque es que nos enseñaron que el sentimiento acuérdense que la idea y el sentimiento son lo mismo en esta propuesta entonces ¿qué es lo que te están diciendo? tienes que seguir una idea que a la vez esa idea lleva unos sentimientos conjuntos por ejemplo el sentimiento de la seguridad de estar alineado dentro de un trabajo alineante entonces ¿cuáles son las emociones que se desprenden de ese hacer? hay un montón de emociones que son la idea que te hacen sentir bien entonces ¿qué es lo que pasa? ahí es donde está de por qué no nos permitimos sentir de esta forma y pensar de esta forma y eso fue lo que nos dijeron y por eso es tan fuerte la idea de separar idea cerebro y corazón ¿por qué? porque para vos es muy fácil cambiar un sentimiento por medio de una idea o sea es que ahí está la muestra de que ambas cosas son las mismas entonces vos se que es una idea y esa idea te da cierta cierta alegría o cierto conformismo entonces ¿a dónde voy? obviamente como estamos poseídos por el miedo ¿qué es lo que más miedo da? lo que más miedo da es enfrentar esas emociones que nos dijeron que eran negativas también es muy probable todo eso es parte del miedo ¿qué es lo que más miedo? ¿qué es lo que más miedo da? no 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 en lo artesanal y todo eso, pero a usted no se le permite pensar. Yo digo que de todas maneras para los hombres es un poco más complejo porque hay muchos estereotipos de género para la mujer, pero también para el hombre, desde que se le diga que los hombres no lloran. Entonces a veces también para el hombre conectar con eso emocional y con esos sentimientos a veces es un poquito difícil porque no sé por qué se emociona tanto cantando, bailando. Usted es una mujercita, pues muchas cosas así, entonces a veces no le deja conectar ese emocional con eso del pensamiento. En esos días mi equipo estaba viendo un video de YouTube, era un médico hablando sobre el maicum, y yo un médico hablando sobre el maicum. Uno se imagina psicólogos, quizás psiquiatras, yogas, yogis, etc. Y él hablaba súper bacano porque él decía que se han comprobado los cambios físicos que tiene una persona que practica el maicum. El maicum necesita algo más espiritual, es como vivir en el presente, en el momento, en el aquí y en el ahora. Entonces uno decía, bueno, es un médico, pero es súper bacana la conferencia porque entonces ahí, pues decía lo mismo que entonces proponía, que pues juntar con ese espíritu, lo espiritual, lo emocional y lo mental. Es muy difícil hacer una división tajante, es que hasta acá, llegan las ideas hasta acá, llega lo espiritual hasta acá lo emocional. Mira que una persona deprimida no se sabe si es por algo hormonal, es por algo mental, es por algo emocional. Puede que la persona se deprimió precisamente por una crisis de existencia que tuvo, o simplemente tuvo algo hormonal que le hizo cambiar sus pensamientos de un momento a otro, de sus sentimientos. Entonces es muy difícil hacer una diferencia mucho más. Te puedo hacer, hay dos puntos ahí de lo que me acabas de decir. Lo primero es, como empezaste, él le pasó al ingeniero para que definiera su existencia y dijera en realidad soy músico, o en realidad soy pintor. Y ese es el punto crucial que yo digo, hay demasiadas personas que se dejan seguir, pero hay demasiadas personas que yo me los encuentro y digo, mostro, ¿qué fue este cambio tan radical que está en tu vida? Y ahí es donde me cuentan eso. Donde me dicen, no, es que tuve una crisis existencial, la icueputa, parce, estaba con mi trabajo de la vida. Es probable que ese ingeniero, como estás diciendo, fuera cívico en la universidad. O sea, ni creer, estamos hablando pues del que digo, no, esto no es para mí porque yo soy capaz. Sí, porque no soy capaz. No, no, estamos hablando de esos casos del que está siguiendo un lineamiento. Entonces, por eso te la ponen en el primero. Hay un choque ahí, hay un choque. Es que esos son los casos más brutales. Es que uno lo dejan como, uy, bueno, ¿cómo así que dejaste la ingeniería y te fuiste a hacer esta mierda tan loca? Pero entonces, miren lo importante de definirse por medio del TED. Y ahí salto a lo que me dijiste. Ahorita yo sé que hay demasiados, demasiados coach y todas estas cosas que le están sacando a las personas las cosas lindas. Incluso me ha parecido demasiado interesante que esos modelos de alineamiento que uno toma como grandes multinacionales y cosas así, que en este momento se estén centrando en encerrar a sus ejecutivos todo un fin de semana a ponerlos a preguntarse en esto. ¿Vos quién sos? ¿Te gusta esto? ¿No? Tan, tan, tan. Pero creo que eso es muy difícil preguntárselo, ponerle al lado. Y la otra cosa es, lo que les decía, de que para mí lo que hay que buscar son los sentimientos negativos, pero dejar de pensar que son negativos. Es que ese es el primer punto de la idea errónea sobre los sentimientos y a la vez de las ideas. De que cuando a vos se te vienen ideas, vos decís que conorra esta idea en mi cabeza, vos siempre buscas cómo anularla. Y precisamente pues todo ese es el estudio de lo que encontró Freud dentro del inconsciente. Cuando Freud empezó a escarbar ese lado oscuro del ser humano y se encontró que había esa parte macabra, por decirlo así, pero en realidad cuando vos miras a Freud, a Jung, a todos estos números del psicoanálisis, ellos crean lo que decían, es que el problema que está pasando es que nos enseñaron de que tenemos que buscar solamente lo que la sociedad dice, que son emociones buenas. Entonces, si nosotros en este momento estamos invadidos por esta emoción que les estoy diciendo, que yo creo que todos la sentimos en muchos momentos, que es esa náusea de vivir, a vos que te enseñaron, no, parce. Vos mismo le decías, no, es que hay que curar a este depresivo, pues algo así. No, entonces vos vas a estudiar, y ellos están ahí diciendo, y me parece demasiado lindo, incluso dentro de estos estudios, que me imagino que lo hablaba, cuando ellos estudian el cerebro solamente porque vos empeces a evocar pensamientos positivos, tu cerebro cambia de forma. O sea, eso es súper lindo, los invito a que busquen todos estos avances de neurociencia combinado con psicoanálisis, con filosofía, y te encontrás eso. Pero, en realidad, lo que yo he pensado, esto es muy lindo, que nos pongan a pensar lindo. Pero, es como seguir la misma filosofía que siempre nos han dicho, de cuáles son, de sigamos cuáles son las emociones buenas, y cuáles son las ideas buenas, y cuáles son las emociones malas, y cuáles son las ideas malas. Pero, en realidad, si vos te pones a analizar, casi todos crecemos más de la emoción que se supone que es mala, que de la que se supone que es buena. O sea, mirar un pico tuyo de alegría, un pico tuyo de alegría no te hace preguntar por la existencia. ¿Por qué? Porque, como ves, decimos, esto es bueno, entonces, esto es bueno sentirlo, bien, y está muy lindo sentirlo, y está bueno evocarlo. Precisamente, el fin de vos escarbar por allá todas esas ideas negativas, es poder lograr una estabilidad, pero una estabilidad desde lo que vos definiste que vos sos. Entonces, por eso yo les digo, en realidad, lo que tenemos que hacer, en este momento, es aprovechar de que nosotros somos la generación de toda esta histeria que llamamos depresión, que llamamos náusea, en fin. ¿Por qué? Porque precisamente el mismo sistema que nosotros hemos aceptado, es el que está produciendo este sentimiento. Todos estos autores que yo les decía ahora, que han hablado sobre el tedio, todos hacen parte del siglo XX. Entonces, imagínense cómo va a estudiar la humanidad a nuestra generación en 300 años. ¿Qué van a decir? Esta gente era la gente del tedio, un Kowski, diciendo que lo más chimbo es beber, matarse todos los días tomando alcohol, y empiecen a ver, ¿cuáles son, por lo menos, en el arte? Por Coen. Por Coen, parce, creo que es un símbolo de lo que nosotros estamos sintiendo. Él y todo en su carta de suicidio lo decía. Entonces, ¿cómo va a analizar la sociedad, a nuestra sociedad, dentro de 300 años? Van a decir, esta gente tuvo el poder. ¿Por qué? Porque, ¿qué era ese sentimiento? Ese sentimiento en realidad es un despertar. Sino que lo que pasa, tenemos que dejar atrás la idea de que el cerebro y el corazón son cosas diferentes. Tenemos que dejarnos meter a esos hoyos oscuros. Tenemos que ser capaces de desvelarnos 3, 4, 5 noches, parcomiendo una chimbada, diciendo yo no quiero pensar esto, porque eso es lo que nos va a decir el cerebro. El cerebro nos va a decir, no penses esto, y acuérdense, a la vez le está diciendo no lo sienta. Y es que es peor eso. Analicen nada más cuando tengan un tope de motivos y se van a dar cuenta que todas las emociones se reflejan en ideas. Y vos, por medio de las ideas, es que intentas cambiar la otra emoción. Pero entonces, si la misma vida, que tenemos el ejemplo del ingeniero que algún día tuvo una crisis existencial y por fin hizo lo que le hacía feliz, porque creo que en la anécdota a todos nos quedó claro que si el man se hubiera quedado ingeniero, se hubiera frustrado y en algún momento hubiera sido una mierda, ahí era donde yo les decía que ojalá no sea muy tarde. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Metámonos a esos pasajizos oscuros. Yo les vine a decir, pase, ya no necesitamos más certezas, porque ya están las certezas, o sea, ya nos dijeron que somos eso, que estamos existiendo y que a la vez tenemos todas estas ideas latentes. El mismo arte, como les estoy diciéndonos, es el reflejo de la sociedad que nosotros estamos viviendo. Entonces, seamos capaces de enfrentar esa emoción, seamos capaces de meternos a lo peor de nosotros. Pero, ahí es donde está el poder de saber de que las ideas y las emociones, de que el cerebro y el corazón son lo mismo. Porque entonces, ¿cuál es la idea central que vos estás siguiendo? De vos mismo. La mejor forma de uno definirse es por medio de esa emoción que les estoy diciendo. Y que bueno, reasperar a que se le muera uno el papá, la mamá, o a tener un accidente súper trágico, o enfrentarse uno mismo con la muerte. O sea, que es lindo también. Es que por eso antes, cuando les suceda algo así de catastrófico, aprovechen esas ideas que les están llegando, porque son un montón de emociones que están explotando que vos no puedes controlar. Y a la vez son ideas que vos antes controlabas porque vos estabas bajo otra idea y bajo otra emoción principal que estaba controlando toda tu existencia. Entonces, no esperemos eso. Y si les pasa, aprovechenlo al máximo. Pero, la invitación mía es a que se vayan y lo que les dije, o sea, retuérzanse la cabeza y no les dé miedo. O sea, sean la generación del tedio, sí, seamos la generación del tedio. Pero no les dé miedo enfrentar esa emoción, porque esa emoción es demasiado bonita. Porque háganle la misma pregunta que yo le hago a las personas a mi alrededor y pregúntenle cuál fue el momento donde en realidad definió su existencia. Se van a dar cuenta que demasiadas personas les van a hablar sobre esta emoción que les estoy diciendo. crisis existencial, no sabe qué pasaba, no sé, la vida me hizo esto y yo no comprendía qué estaba sucediendo, lloraba todo el día, etc. Entonces, si ustedes ya tienen el poder, porque les estoy diciendo que no les tengan miedo a eso, porque es hermoso, porque es hermoso, porque puede que sufran ocho días, puede que sufran un mes, pero con una emoción demasiado poderosa que ustedes liberaron y que es la única forma que ustedes tienen para poderse definir. ¿Cómo hacemos para definirte? Simplemente, párese mañana a las doce, no, a las doce puede estar almorzando, a las cuatro de la tarde, párese a las cuatro de la tarde y no, ni siquiera mira alrededor, sino más, piense qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo. Y empiecen a hacer ejercicio sobre eso, cómo me estoy sintiendo. ¿Y cómo vos sabes cómo me estoy sintiendo? ¿Qué ideas tenía yo en esta hora que acaba de pasar como un autómata pensando esto o esto? La idea te dice qué es la emoción, pero es que recuerden que ya no tenemos que jugar sobre si pienso o siento, porque es lo mismo. Lo importante es esto. Listo, váyase para donde todos estos gurús que hay ahora y que les digan, parce, que sentirse bien está bien, sí. O sea, sería yo una gonorrea decirles que no se sientan bien. Pero creo yo, creo yo, porque se los digo por mi propia experiencia sentida, de que si en realidad quieren ser felices, sean las personas más depresivas del mundo. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que es que esas depresiones, esas depresiones son las que hacen que ustedes en realidad hagan lo que ustedes quieren hacer. ¿Por qué? Porque si ustedes se dejan poseer por las otras ideas, se van a quedar haciendo muchas veces cosas que ustedes no quieren hacer. Y va a volver el tereo. Como decía Sartre, va a volver la náusea. Entonces, para que la náusea no sea algo negativo, llámenla. Llámenla y se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta que es deliciosa. ¿Por qué? Porque van a salir demasiado fortalecidos solamente por evocar esos sentimientos que siempre han tenido escondidos allá por debajito. Llámenlos. Llámenlos. Hagan ese ejercicio. Y no dejen el miedo. ¿Cuál es el miedo? Ya estamos existiendo. Esa no fue la primera certeza. Estamos existiendo. Hay una certeza también. Así todavía tengamos acá templos por todos lados. Ya la humanidad tiene la certeza de que en realidad esta es la vida. No hay otra. Entonces, ¿para qué déjanos poseer por tanta mierda? Contámelo. Yo creo que, pues, con mi experiencia, la mente es un antiguo difícil, pero aquí. Entonces, eso no pasa solo una vez y me reviví y ya. Si ya se ha perdido, eso pasa como si temporadas de la vida. Varias veces. Por eso, por eso siempre creo que voy a ocupar, voy a ocupar, voy a ocupar eso. Por ahí está 12 años y me está volviendo a pasar. Es que estoy haciendo a ver si me está volviendo a pasar. Pero cuando me decís, me está volviendo a pasar. Si este golpe no hace el fin. Esa tiembla. Bueno, ¿tú es de eso? No, ya. Por eso. No estoy saliendo. No, no estoy saliendo. No, no estoy saliendo. ¿Te estás haciendo bien? ¿Puérdete de aquí mañana? Esto se llama 3. ¿Qué? Mirá que cuando vos estás metido ahí, eso es una monorrea. Es como cuando vos estás viviendo la muerte de tu mamá o tu papá. O sea, eso es demasiado doloroso. Y todas las emociones están explotando y todas las ideas están explotando. Pero, entiendí, aquí tengo todo el precio, pero ahora tengo otro amor mío, un marco, a la hermana, 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 a la hermana. Y es precisamente lo que me enseñó a mí. No me dijo, parcero, es que a nosotros nos dijeron que es que no oscilamos esta idea y esta emoción porque eso es negativo. Pero nos mostraba que es lo que más placer produce. Siempre el mayor placer resulta que está después del dolor. ¿Por qué? Porque si vos no estás sintiendo dolor, vos no sentís la alegría, vos no sentís el placer de vivir. En cambio, vos en realidad sentís el placer de vivir, en realidad sentís las emociones lindas después del dolor, después de haber sufrido. Entonces, si esa emoción no está fuerte, entonces ¿por qué no combatirla? Precisamente eso es lo que los puede catapultar a ustedes hacia el máximo que ustedes tienen, como potencia. Todos tenemos la misma potencia. ¿Qué es lo que pasa? Cada uno tiene una historia de vida diferente y el ambiente lo movió de una forma diferente. Por eso vos serás una persona nueva, sino es otra. Por ejemplo, yo. Yo decidí que a mí me gustaba solamente una vida, sino que me gustaban como cinco. Yo. ¿Por qué? Porque yo creo en la multipersonalidad. Entonces yo creo, o creí yo en mi forma, también en mi forma de definirme, porque también me he pasado por este año ya toda. Yo dije, no, pues, ¿para qué no voy a rar, queriendo ser uno, si puedo ser cinco? La novia le tocaba que se despierta un chico, y le venía así. Hay veces que se despierta en un momento muy oscuro, pero esa es la idea. Pues, pero esa fue mi idea. Hay otro que puede decir, no, es que de 20 años hay que ser músico, a la vez puedo ser mi mierda, a la vez puedo ser físico, o sea, claro, a la vez. ¿Qué idea es de qué? Pues bueno, por ese lado, lo estaba pensando hoy, incluso, y es que, una de las cosas del Té, pero vale, y a todas las cosas, una de las cosas de, usted pedido todo esto, es que, si me lo puede creer, que la vida es una sola cosa, lo dejamos siempre, y se lo puede ver una sola cosa, porque tal vez tiene que ver como lo está diciendo. Yo le decía, yo le dije a Inamur, que decía, que no lo puede, aunque la vida se le volvió una sola cosa, porque es una sola cosa, y que es muy loco, esa cosa que nos dicen a nosotros, que, hey, pues que sos, ah, yo soy ingeniero, pues como así juego, entonces estoy ingeniero, porque yo soy ingeniería, pero soy un montón de cosas, soy escritor, sí, hay unos problemas con el lenguaje, que los niños, no son trabajados, o sea, entonces uno nunca es una sola cosa, y tiene que tener, o varias personalidades, o varios líneas de línea, pues los de novios, o hermanos, o profesores, o muchas cosas. lo importante es saber, definirnos, tener muy claro, que eso es todo eso, o sea, y dónde está, qué sale, de esos pasajeros, oscuros, que te encontrás por allá. y lo otro que va a decir, es que además, esto ya, como que yo creo que, apoya también, es muy difícil y todo, es el sistema económico, en el que vivimos, que es experto en arrastrarlo a uno, al tedio y al, o sea, este sistema económico es experto, y no sé, es como hecho para eso, entonces, si, pero es que, recuerda lo que les decía, ayer es el problema, ya uno de, si no se la culpó a otro, pero ellos están parados, dicen, un poco el sistema, un poco el político, un poco el sistema internacional, pero lo que yo les decía, vale, todos se están alimentando, de la misma emoción, y todas son partes, de la misma idea, o sea, porque vos seguís, una idea alineante, un buen trabajo alineante, etcétera, etcétera, lo que sea, pero puedes decir, a ver cuáles son las emociones, que arroba es, arroba de seguridad, no te entabas, que no estás revisando, o sea, porque ya ustedes miraron, que no puedes pensar, que tu esposa es una malparia, o que tu esposa es un skunker, o que no hay tantas mierdas, que la gente viene del parche, y entonces, es mucha gente de ver, eso es lo que les decía, que es lo preocupante, toda la lola, a los gente, cuando la vía, les dice, uy parche, esto que estás viviendo, es una basura, la maldad de la sierra, pero se meten a ese sistema, pero por eso lo creamos, por eso el sistema es como es, para que no pensemos, o sea, creamos trabajos para no pensar, creamos conciertos, creamos pueden vender, para que no, es eso. Gracias. Yo lo que hago es que manejo las dos cosas. Y así estaban alineados del todo. Yo les decía que hiciéramos porque es como tratar más o menos de muchas personas con un convencimiento pleno. Más o menos de las dudas tan divertidas, pero siempre el dinero era fiscal y más de lo guardaban para la noche. Y una ciudad súper bonita esparse, pero ellos ni siquiera comprendían por qué estaban sintiendo lo que sentían. Empezando porque estaban siguiendo un libro de hace dos mil años que puede tener todas las ideas más hermosas del mundo, pero en realidad hay un montón de respuestas que nos están dando. Entonces ese es el poder que tenemos nosotros ahora. O sea, nosotros somos la generación de la depresión total. Y precisamente tenemos un sistema que alienta que nos sintamos así. Entonces, en vez de entregarnos a emociones ficticias, por qué no buscar ese músico que tenemos adentro, por qué no buscar esa bailarina que tenemos adentro, o ese viajero, o ese otro voz que vos tenés por allá diciéndote que no amés a ese que es el que está con vos hoy. ¿Se entiende eso? Bueno, yo quería como usted aclarar una pregunta. El primero era, pues como dice aquí la compañera, es muy difícil hablar de una definición. Yo me defino, más bien es si yo tomo una decisión por hoy, porque yo no sé mañana. Hoy de pronto me cae, mañana quizás me digo lo cierto. Entonces más que definirte sería tomar decisiones, y tomar decisiones de pronto más corto me digo. Porque es que decirte que uno se define es como si fuera una decisión inacabada. Hoy puedo ser heterosexual y mañana ser heterosexual. Uy, no, sí, sí. Es difícil no decir, es que esto va a ser mi línea para toda la vida, y yo ya de ahí no voy a cambiar. Un día quiero ser mamá de otro día quizás no. Entonces es como decirte, yo me defino, porque realmente todos los días uno siempre está preguntando, bueno, ¿y yo para dónde voy? Yo la aconsejé la cuenta y me decía, todo el mundo va a terapia, a psicoterapia, específicamente, es porque le están preguntando, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Entonces hay un punto del no reformo, donde ya las personas se preguntan, bueno, ¿yo qué hice con mi vida? Y eso es como así. Yo digo que mientras más uno se haga la pregunta, más como que va a ahondar en lo que uno es, y más lo va a ir a buscar con el suicidio. Bueno, como segundo, sería pues como el tema del suicidio. El tema del suicidio es la palabra en muchas, muchas horas, porque realmente hay muchas preguntas alrededor, y uno no sabe realmente qué es lo que pasa ahí. Yo no lo veo tanto como un acto de odio, lo veo como una decisión de muchas, de muchas de las que te hablaba, de cargarte, de cargarte, de cargarte. Déjame ser poético, por favor. Pues entonces creo que es una decisión igual y respetable. Yo lo pensaría, el propio nos decía, yo soy psicóloga, el propio nos decía, usted lo que tiene que buscar en terapia no es que la persona se suicida, no se suicida, esa es su decisión, respétese. Entonces, lo que tiene que buscar es que si se va a suicidar, lo va con plena conciencia, de que se está suicidando, porque es suicida, porque es lo que busca. No que lo haga tanto por desesperación, sino más por desesperanza, porque pronto llegó a ese punto del tedio que ya existe más respuesta. Yo digo, pues si la persona se da suicida, que lo haga, porque lo pensó, porque lo planeó, porque lo organizó y porque lo medió en su cama, no porque está de lo esperado, se va a tirar de lo primero. Y lo tercero es, pues que estamos en una sociedad de consumo, entiendes, también es otra cosa, otra lista que le sale, ¿cierto? Entonces, pues yo pienso que más o menos de mi generación, a los 14, 15 años, uno ya se estaba preguntando sobre el tedio, sobre el sentido de la vida. Sobre todo las mujeres, los hombres nos demoramos. Sí, a lo bien. De pronto estoy dando cuenta que sí. Entonces, uno se pregunta mucho, y además, es un plebrando porque uno de alguna manera leía un poquito más, sea porque le tocara, sea por el colegio, sea por los papás, pero yo digo que este tedio ahora se está viendo muy disimulado por el consumo. Entonces, es muy importante que los pelados se aburren. Yo digo, pues más que todo, las generaciones jóvenes, porque ahí entonces uno empieza a preguntarse más cosas. Uno ya como adulto dice, ah, no, mi Dios verá, mi Dios le da paz, no sé qué, que cada hijo viene con el paseo, va liberando, o sea, uno pone en circunstancias externas lo que le está pasando adentro, mientras que una persona más joven, de pronto por ser un poquito más rebelde, empieza a buscar como más salidas. Digo esto del consumo, ¿por qué? Por lo que decía ahora, compañero, entonces está el fútbol, está el internet, está el Facebook, está esto, está lo otro, entonces me resuelve esa inquietud. O sea, es algo momentáneo, es algo muy superficial. Entonces, yo estoy aburrida, no tengo nada que hacer y me voy de compras. Ya soy completamente feliz porque es que eso es lo que me vende la televisión. Por eso es que no sea superficial, esa es la cosa. Ahí lo difícil no cae en eso, obvio. Entonces, la gaseosa me vende la felicidad. Entonces, yo si voy a aburrir, me voy a comprar la gaseosa y voy a compartirlo con mi familia y voy a ser muy feliz. Entonces, siempre está como esa venta. Yo te vendo la felicidad. Inclusive, eso es lo que pasa ahora con muchos coches. Un coche muchas veces, bueno, todos. Hay unos que si llegan a unos trabajos muy profundos, pero muchas veces hacen un curso de 20 días un mes y ya son los que saben explorar el alma de las personas. Y obviamente, pues, no lo estoy diciendo por todos. Pero si hay muchos que le dicen, yo le vendo la felicidad. Si usted hace un taller conmigo y un fin de semana, y dice, ya no me voy a hacer la misma persona. Tú se dejas la licor, se dejas las drogas. Pero entonces, algo muy delicado, precisamente por eso. Dice, no, no se está poniendo a las causas. No se está poniendo al efecto. Entonces, el efecto es un efecto placer. Y alguien dice, no, se tuvo el taller, no se salió feliz, muerto de la dicha. Pero a los 8 días, usted ya está otra vez igual. Entonces, por eso es que a veces es necesario preguntarse tantos cosas del alma. Porque es que, como vos decías, desde las 5 veces se lo están preguntando. Y la respuesta es que la tiene que dar a cabo. No se la puede abrir ni la silicona, no se la puede abrir si salió de compras. Porque incluso ya estamos llegando al punto de que consumimos a la gente. Si vos me servís, sigo en ti. Pero vos estás pobre, estás mal económicamente, chao. Yo me consigo estar preso en ellos. Entonces, estamos llegando a la gente. Brutal. Una chimba. ¿Qué haces a decir? Yo en mi punto de vista, comparto una parte de lo que estabas diciendo. Dale, a ver. Creo que lo que siempre nos han dicho, el equilibrio de lo que manejaba, lo que mejor nos contiene como seres humanos. Y es que, por un lado, comparto lo que está diciendo. No creo que la humildad o que el extremo de la tristeza sea la solución. No así es aceptarla, porque también aprendí con la experiencia propia, que lo primero que tienes que hacer es que es para antes de caer. Para antes de caer. Cuando llegue a la oscuridad, es porque te va a llevar a la luz. Porque no hay mismas cosas en la otra. Y lo otro que es importante entender es que lo que tú decías, nadie te va a dar respuesta. Porque la gente va a dar respuesta. Y ahí podemos encontrar aquí. Ese es el paso que hay que hacer, con nosotros mismos. Por eso, para la compañera, para entrar adentro, está todo lo que tú necesitas, para saber qué es lo que debes hacer. Lo que creo que hay que hacer es mantener la equanimidad, ya sea ante la tristeza o ante la felicidad. ¿Por qué? Porque todo es impermanente. Tanto la felicidad extrema se va a acabar en algún momento, como la tristeza extrema se va a acabar en algún momento. ¿Puedo decir, vamos? Exactamente. Pero cuando tienes un conocimiento propio, encuentras las herramientas para poder llegar a mantener esa equanimidad en ese momento, de esa emoción, o de ese estado que te está perjudicando, o te está excitando, demasiado. Que tarde que temprano se acabará y te llevará a la otra tristeza. Entonces, creo que ahí va, como para cerrar un poco de eso, creo que tiene que estar en esa autoconocencia, que es lo que permite mantenerse en un equilibrio, que nos permita afrontar las cosas que la vida trae. Porque esas cosas no las podemos encontrar, pero se pueden encontrar, no importa la que nos encontramos. A Chiba, a Chiba, a Chiba, a Chiba, a Chiba, total. ¿Tú? ¿Qué querías decir? A ver, expresa. Pues yo tengo una pregunta como más de concepto y perspectiva. Si se supone que a uno le enseñan que el corazón es como más instinto, porque la mente es más lógica, el ser es más lógico. Entonces, y si según esa teoría no existe la dualidad, entonces al fin y al cabo, pues para vos, o sea, como expresa lo que la gente es más lógico, el ser más loico, el ser más distinto, el ser más lógico. No hay ninguno más, solo lo mismo. La emoción. Cada que vos estás pensando y vos en tu cabeza decís, estoy pensando esto, en realidad hay una emoción o un conjunto de emociones que lo acompañan. ¿Cuál es la idea? En realidad, cada que vos tenés una idea en tu cabeza, algún órgano te lo está diciendo. Y ese órgano incluso puede ser el mismo cerebro, con todas sus represiones, si nos vamos a más psicoanálisis, hay un montón de emociones, represiones ahí metidas, puede ser el cerebro. Pero hay otras que es el mismo ambiente. Entonces, vos puedes definir lo que estás pensando por medio de lo que estás sintiendo. Y esa es la muestra de que ambos son lo mismo. ¿Por qué? Porque por eso te decía mañana, en cualquier momento del día que vos te preguntes, ¿y vení, yo qué venía pensando? ¿Cuáles fueron las emociones que hicieron despertar esa idea? Siempre tuvo que haber una emoción que despertara la idea como tal. Entonces, precisamente eso es lo que quiero que hagas. O sea, que dejes atrás y olvides la idea de que es que hay una cosa y hoy otra. De que es que esto lo estoy haciendo más instintivo o lo estoy haciendo más lo otro. Sino que también ahí nos podemos ir a que es que ya también hemos demostrado de que en realidad casi todos nuestros pensamientos y actos son inconscientes. Entonces, ahí está lo brutal, por ejemplo, si vos tenés la capacidad de definir todo lo que estás pensando y lo que hiciste por medio de la emoción. Antes de que te sumerjas en la gran tristeza que me hiciste, qué pena pase, no, pero solamente una vez al día. Creo que me faltó aclarar, no estén tristes todo el día. Sí, no, pero por eso. Entonces, es importante que hagan el ejercicio y se den cuenta de que en realidad, ¿cómo les decía? ¿Para qué les voy a decir? Váyanse y busquen a esta persona que él es el gurú ahora de la neurociencia. Ese man está demostrando que lo que yo digo es verdad. No, o sea, lo que les estoy diciendo es siéntanse y por medio de esos sentimientos empiecen a comprender de que siempre el sentir y la idea están unidos. O sea, vos no puedes estar sumergido en una tristeza profunda y tu mente está diciendo que alegría. Y te le digo la tristeza porque es que todas las emociones tienen incluso una postura. Tienen una forma, vas cuando estás triste, es más decaído el rostro, todo, absolutamente todo. Entonces, es eso, o sea, empezar a comprender de que absolutamente todo está conectado. Eso es lo más brutal de todo este descubrimiento que nosotros tenemos a la mano. Es que es muy complicado, es que es como yo las de pie, luego, o nací negro y luego, luego, la frustración. Es el primero para tener un mandado y culturalmente y en la persona ya no se le ha ganado de la emoción. Como por lo que no pueden decir, es como el pequeñito bravo de la razón y el enamorado de la emoción. Creo que es lo que pasa. Las dos me están diciendo lo mismo y creo que esa es la parte más fundamental de la rontera. La parte más fundamental de la rontera es el dualismo. Es incluso toda nuestra, si es de acá, toda nuestra cultura llevada con el dualismo. Por eso, para tantas personas es tan fácil creer en Dios. Por eso, por eso, por eso, por eso lo importante es que vos misma, vos misma, adentro, podés hacer el ejercicio de sentir, pensando. ¿Te vas a dar cuenta? ¿Te vas a dar cuenta? ¿Te vas a dar cuenta? ¿Te vas a dar cuenta de hacer el trabajo de hacer? ¿Sabes qué? Es un ejercicio de que no tienes que invocar ideas, sino vos centraten en la emoción de tener. El ejemplo más simple de que ambas cosas están ahí, toda la que vamos a sentir, es precisamente ese momento social que te hizo, dado lo que estoy diciendo es que en ese momento yo estoy en un punto de vista que estoy sintiendo, entonces cómo va a pedir a mí que define el nivel de lo que estoy sintiendo, cómo me explico eso, si me dijeron, ¿qué es? Nada de para atrás, cuál fue la emoción, la emoción que te hizo preguntar por la existencia, una emoción, una emoción, y es muy difícil porque ir al pasado también es muy difícil, pero cuáles fueron las ideas que vinieron con esa emoción, o sea, es que hay unos picos, hay unos picos, esos picos precisamente son los que te pueden mostrar a ti, a ti, de que en realidad las ideas y las emociones están unidas, entonces, listo, es súper difícil yo entender que lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando es lo mismo, sí, es muy difícil, es muy difícil y más que tenemos todas estas ideas arraigadas, pero si vos no le haces caso a esa emoción que yo creo que es la que más hace definir a las personas, puede que te exploten en un punto que no vas a poder controlar, entonces, no esperes, viste, no acaba de decir que se trata en picos, simplemente hay veces que uno sabe que estás sintiendo, uno sabe que estás sintiendo y lo sabe, y precisamente en ese momento empecé a llevar a tu mente cuáles son las ideas que despiertan esta emoción, y ahí estás arraigada que absolutamente todo está unido, todo está unido, pero no esperes a que llegue a esa cosa, sino que es súper difícil, pareciera súper difícil, pero ¿cómo puede ser difícil sentir? Lo que se puede sentir 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 es que, o sea, estoy haciendo lo que le dijo y loo, como allá, de lo que le dijo y loo, como allá, límite o lo sé, lo que ya lo dijo y lo explico, lo que necesariamente viene a ser como malo, o lo que nos falta de sentir, o sea, puede llegar con mucho en el… Claro, se lo trató por lo que sí, se decía que estoy muy bueno ahí, y muy bien, y muy moral, y muy gratis, y nada, y nada. Creo que para que precisamente todo se nutre de esa noción, como la noción es una idea, se nutre la noción y ella, pasa en la sintase, es más, dejarte llevar con la idea de que, como la idea y el sentido son cosas diferentes, entonces fácilmente vos puedes poner la noción en un punto abstracto, pero bueno, claro, eso es lo que estamos viviendo todos. No conozco a la primera persona que se haya ido, para esos, de que ya no hemos hablado tanto, para esas charlas en las que te hacen decir, Eva, felicidad, no conozco a la primera persona que me haya dicho, pase el güey, y definitivamente, no me una ingeniería, si no la muestra. No conozco. Pero sí conozco demasiado, pues ahí vinieron por medio del sentimiento que te están diciendo. Entonces, mirá que tú misma, tu mente te está diciendo, o que nos estás diciendo que nos sienta muy mal. O sea, ¿qué es esta basura de la persona que te está diciendo que nos sienta mal? Y eso mismo le pasaba a mí, si lo pasaban a todos los locos. Entonces decían, ¿cómo así, parciero? Si yo tengo este gran libro, sagrado, tu mente, tu mente está bien, y vos vas a salir a eso que me sienta mal? Pero resulta que es que, lo que te estoy diciendo, esa emoción es la que te hace definir la existencia. Entonces, ¿por qué no buscar la emoción principal que te hace definir absolutamente todo lo que sos? Por miedo. De una tu mente, ese es el problema más grande, y en eso tenemos filosofías de milenios, es, no, es que hay dualismo, no hay dualismo, no hay dualismo, no hay dualismo. Por eso les decía, pues ya tenemos todas las herramientas de acá, porque vos verás si le ofrezas al marco en el aparato, no, yo le creo. Yo le creo. Yo le creo porque pudieron ideas, pudieron formas, entonces es muy brutal, es muy brutal, pero es que precisamente mi invitación era que no te de miedo a sentirte mal. Porque esas ideas que produce ese sentimiento, son las que te van a hacer mucho más grande, y van a poder sacar todo el potencial que vos tenés. Si usted quedase en ese miedo, de todas las razones, no, 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 esta emoción no es, esta emoción no es, esta emoción es mala. Entonces, yo les decía, es que lo primero que tenemos que romper, es que las dos cosas nos han ido, y lo otro es que no hay emoción ninguna, ni emoción es mala. Porque lo que les estoy mostrando es que precisamente la emoción que siempre nos dijeron que era mala, es la que más nos fortalece. Y esta es la que tenemos latente, o sea, es que, yo la tengo ahí porque toda la tenemos, toda la tenemos siempre, o sea, todos tenemos inconformismo, así de tan tan tan, y eso es fácil de evocar. Pareciera que no, pero es muy fácil porque siempre el test está ahí. Otra cosa es, yo decía, que no pases, esperen de a que a todos le den a la mamá o a mi papá, y miren las ideas que se vienen ahí. O sea, hay esos puntos, o cuando vos te enfrentas con la muerte, o que hay unos picos pasos emocionales demasiado brutales. Y por eso les decía a él, cuando les pase una tragedia así de grande, y la vida les diga como real, no lo tomen, no me quiero sentir así. Y empiecen y se tomen una botella de guarpa para no sentirse mal, o etcétera, 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 o hagan y compren. No, o sea, disfrutarlos, o sea, que es lo que te está diciendo el cerebro, a todas, que te está mostrando puntos de tu mismo ser que no sos capaz de explorar sin otra emoción. Pero la más fácil de explorar es la de pase, no me estoy mintiendo, no estoy seguro de que hay muchísimas personas en las cosas por la mente. No, miren, esto no viene. Pero es claro, eso para poder la curva, para poder la curva, no, o sea, ahí esa es la emoción que yo les digo que se metan. Metan a esa emoción, que nos dijeron que era negativa, y hagan las ideas, que van a dar cuenta que todos se unieron. ¿Por qué? Porque si vos te sumergís a eso, te van a llegar todas las ideas que les supone que no tienes que pensar. Tráumas, no, nada. Eso se supone que es lo que no tienes que pensar. Pero en realidad eso es lo que tienes que pensar para poder definir. No una definición como de pronto lo pactó la parcela ahora de que me definí hoy y esto es lo que va a hacer para toda la vida. Es bacano lo que ya nos expuso, o sea, es bacano no definirse, 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 pero cómo vos podés definirte, definirte, definirte y no caer otra vez en cinco años y alineando que esto me definió. Y de pronto hiciste una pausa, otra vez otra crisis y miraste, pasaron cinco años, diez años. Es lo que tienes que hacer para que no pase eso, enfrentar precisamente esas emociones. Cambiar el chip de decir que esta emoción es mala y decir que es buena. Es buena porque es que esta es la emoción que a mí me hace fuerte. Esta es la emoción que a todos los que me están rodeando hacen un poco cagar de la risa, porque es que todos ellos están cagados de chusto. Y me están buscando a lo mejor porque yo estoy triste. Porque a los que ellos les dijeron que era mejor ese miedo, que ellos disfrazan de felicidad a sentirme triste o a sentirme asustada con la vida. No, antes es decirle a esa emoción, venga para acá, venga para acá, venga para acá, y venga para acá, y acá, aquí sí te va a llegar. ¿Qué tan larga? No, no es córtica. Nada le puedes. Si no hay cosas buenas, ni malas, entonces yo no le quería ir a crear las ideas, ¿o qué? Las ideas son emociones. Entonces le tenés miedo a las emociones y a las ideas. Y resulta que es que vos le tenés miedo a la emoción que te enseñaron que le tuvieras miedo. Pero resulta que es que todas las ideas que nosotros tenemos hoy acumuladas dentro de nuestro propio cerebro, lo que nos enseñan en el colegio, todo eso viene ¿de cuándo? Viene de una época donde en realidad no había conocimiento sobre lo que somos. No comprendíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando en nuestro cuerpo, no entendíamos nada del cerebro, no se sabía que había inconsciente y consciente. Eso es un montón de cosas que yo les decía que ahora tenemos unas certezas muy brutales y tenemos las armas. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿De dónde vienen las ideas, ideas, emociones que nos enseñaron a nosotros? Si nosotros tenemos miedo con tantas respuestas, imagínense el miedo que sentía una persona hace mil años. Cuando miraba las estrellas, cuando veía una estrella vulgar, imagínate el susto que sentía. Entonces, obviamente, nosotros tenemos un montón de ideas, emociones adentro que son consecuencia del miedo que sentía una admiración en un momento. Porque nosotros estamos sintiendo ese mismo miedo, pero ese miedo al poder que hemos liberado. Por eso es tan brutal el pedido ahora, porque en realidad despertamos... Yo a veces tengo problemas mentales en si es libertad o no, pero sí creo que nosotros despertamos un cierto grado de libertad que no se había logrado nunca. O sea, si tengamos todas las cadenas que tengamos, somos más libres. Y precisamente enfrentar esa decisión del soy, y insisto, es ese miedo que seguimos alimentando. Todo hace parte de la misma emoción. Solamente que decimos poes historia filosófica de la humanidad. Entonces, se contrastan todos imputando como ellos ya se vinieron, dependiendo de su era o de su época. Nosotros tenemos la emoción latente porque es que por dentro sabemos el potencial que tenemos. Por dentro sabemos el potencial que tenemos. Precisamente eso es lo que genera ese pedido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que liberar? Enfrentar ese paso allá de decidir. Pero, según mi forma de verlo, la única forma en realidad de decidirnos es enfrentando ese pedido, esa náusea. ¿Por qué? Porque es la emoción latente de toda la generación que nosotros tenemos. Si nosotros fuéramos presión en la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, si nosotros tuvieramos otro miedo, otra emoción. Pero en este preciso momento tenemos esta. Que como les dije, el cuerpo venido del árbitro no está diciendo lo que la gente en realidad está sintiendo. Entonces, no es un idioma. No es decirle, es malo. No es decirle, lo voy a enfrentar para hacer lo que ustedes no van a decidir. El fin. El fin. Gracias. 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 y las cartas deben estar por aquí también si tienen carcas y lo doy porque quieren también hacer una depresión y bueno ponemos otra cervecita que viene un miedo un aplauso